Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy vamos a hablar de un enorme problema que nos hemos encontrado en las ofertas de la tienda de Squadbuster y es que ayer pasé por desapercibido un problema que me dejasteis en los comentarios, pero antes de ello, como estáis viendo, ya están disponibles las 10 mega gallinas Las gallinas dragón, ¿por qué? Fascinantemente, ya llevamos casi 20 millones de pollos jugados, 20 millones de gallinas, estoy flipando, es decir, no pensé que fuéramos a jugar tanto pero oye, ya están para recoger, así que canjeamos nuestros mega pollos que espero que se le pueda dar un uso Bien, vamos a hablar de la oferta porque es un tema y voy a quitar esto para que no me lo digáis también en los comentarios ¿Qué ocurre con esta oferta? Ayer la canjé tan normal, me fui y no hubo ningún problema ¿Cuál es el tema? Me dijiste, Samuel, la oferta está mal Samuel, fíjate bien, vamos a hablar de dos cosas, lo primero, 50 martillos, ¿por qué 50 martillos? No me preguntes, no me preguntes, pero 50, perfecto, eso está bien ¿Cuál es el problema? Bien, como estáis viendo ahí, te dice Col, común, 3 estrellas, 3 unidades de estrellas Eso quiere decir que tienes que juntar unos 100 Colts bebés para ello ¿Cuál es el tema? Bien, tenemos por 2,49, 25 Colts, perfecto Aquí tenemos un cofre, otro cofre, orito, 4,99, 65 Colts Perfecto, y otros 3 cofres ¿Bien? Bien, ¿qué ocurre? Si sumamos los 65 más los 25 Colts nos dan 90 Colts Es decir, no nos da para un Colt completo de 3 estrellas ¿Qué está ocurriendo aquí? Es decir, hay algún problema, hay algún error ¿Qué es lo que está ocurriendo? A no ser, a no ser que te garantice que los dos cofrecitos esos que te están enseñando Eh, bueno, más bien en el cofre común te vaya a salir un Colt Cosa que no me haría especialmente ilusión Entonces, ante esto, vamos a hacer una prueba de comprobación De comprobación, exacto, de comprobación Y es que, me voy a venir aquí, me voy a venir a Colt Y con todos ustedes voy a evolucionar exactamente a todos mis Colts el día de hoy ¿Para qué? Para no dejar ni uno Ahora mismo estoy a dos Colts de poder conseguirlo en Ultra Eso quiere decir que con la oferta debería, debería, debería Vamos a volver a Colt para que ustedes lo veáis, perdón Debería poder llegar y quedarme a dos Colts bebés Prácticamente como el que dice Más o menos, dos, cinco, ahora lo veremos Bien, para ello, nos vamos aquí Tío, me ponen muy nervioso que saliera gratis, pido disculpas Para ello, nos venimos por aquí Antes de, antes de darle a comprar Para los que me digáis, Samuel, la oferta es un timo En realidad, independientemente de que se están equivocando Poniendo ahí que tenemos un Colt de tres estrellas Y no entiendo por qué lo indica De verdad que no lo entiendo Mira que sería fácil quitarlo de tres estrellas O sinceramente, no saben contar No lo entiendo Pero sabemos que 90 Colts salen por unos 7,5 euros 7,5 euros y nos vienen unos 5 cofres y algo de oro Si nos venimos aquí Vemos que 30, 30 Boss valen 24.000 unidades de oro Eso quiere decir, haciendo un cálculo así To fact to furious con la calculadora Que 90, 90 Boss son 72.000 monedas de oro Nos venimos aquí y 72.000 monedas de oro Equivale pues prácticamente a los 7 euros 7 euros y algo Es decir, sale más o menos igual Por lo que la oferta te regala Unos 5 cofres extra Y un poquito de oro gratis Para ello, vamos a verlo Vamos a demostrarlo Compramos la primera ofertita Primera oferta comprada Nos compramos aquí el primer Colt Tranquilo, rápido y conciso Que nos da 25 Colts bebés No voy a abrir todavía el tema de los cofres Porque si no tenemos aquí un enorme y susodicho problema Y con los dos que nos han dado Tenemos unas 3 evolucioncitas Que nos dejan a nada Cuidadito, eh Cuidadito aquí Que puede ser el comienzo de algo grande Bien En teoría aquí No debería salir Colt por esa regla de 3 Aunque parece Ya digo que parece que no 4 bárbaros Por lo tanto Ya, bueno Ahí quizás nos venga en el otro cofre Pero no Nos han Hace Uy, digo No puede ser No puede ser que eso Vaya a ocurrir en este mismísimo vídeo Bueno, 5 Jessys Muy humildes Y obtenemos el oro Ante esto Fijaros Volvemos a Colt corriendo Volvemos a Colt corriendo Tenemos 2 2 Bueno Que no sé sumar Estamos a 2 Colts super Estamos a 12 Colts clásicos Lo que viene a ser unos 120 Colts bebés Es decir Vamos a ver hasta donde Llegamos Me vengo aquí a la ofertita de nuevo Y le doy a comprar a Colt Samuel ¿Qué código estás utilizando? Bueno Pues estoy utilizando el código Benihu Porque el mío no funciona 65 Colts Bebés 65 Ni más Ni menos Que lo vamos a utilizar aquí Pim, 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 pim Fijaros Nos quedamos A 6 Colts clásicos Y a 1 Y a 1 De nuestra primera Ultra ¿Puede ocurrir un milagro? No creo que pueda ocurrir Un señor milagro Ya te lo digo yo Nos venimos por aquí Nos deberían salir por aquí 120 Colts Cosa que no creo De hecho Bueno Un común grande Bastante Poco humilde de mi parte Y nos da 5 Oye ¿Nos ha salido 5, 5 y 5? Nos han salido 5 bárbaros 5 Jessys Y 5 primos No me gustaría Que esto fuera otro 5 Porque eso significa Que habría trapicheo 5 montapuera Supercell Supercell no me hagas esto Tío Supercell no me hagas esto Supercell por favor Tengo un cofre épico Supercell Por favor No me puedes estar haciendo esto No me digas que me van a salir 5 No me lo digas 2 No me 3 Los cofres están trucados Los cofres están trucados No me digas esto Supercell No me digas esto ¿Dónde te sentaste? Supercell ¿Dónde te sentaste? A ver Lastimosamente No hay ningún cofre Común por aquí Bueno Si hemos subido Hemos subido varios niveles Que eso La verdad Está bien chachi Aquí un cofre de regalo 4 brujas Madre mía En 7 tiradas Un poquito Un poquito Disgustado No te engañaré Porque La verdad Esperaba poder conseguir Al menos algún Cold más Porque nos hemos quedado A nada Es que nos hemos quedado A A menos de 60 Colds bebés De hecho De hecho Me gustaría saber Vuestra opinión Porque pienso que la oferta No era mala Pienso que la oferta Realmente no era mala Pero lo de que los cofres Te den 5 Me ha Me ha chirrispoteado Un poquito Me gustaría saber Si a ustedes os ha pasado O he tenido La mayor suerte Y desgracia del mundo Que eso también puede ser Ante ello Y como me queda 1 hora y 50 Voy a tentar la suerte Voy a echar Una Una unidad de partida Porque hay gallina Una unidad de partida Me da igual Si gano Si pierdo Cambia forma Ay Eh Pero simplemente Quiero saber Si me va a salir Cold Simple y llanamente Lo quiero Lo quiero comprobar Quiero ver Que el juego diga Oye Samuel Que estás a nada De conseguir un Cold Yo confío en ti Puedes hacerlo Confiamos Y te lo vamos a dar En la otra partida Porque la verdad Un poquito Un poquito Disappointed En lo que ha ocurrido No te lo No te lo Samuel Que es disappointed Bueno Pido disculpas A veces se me olvida Como se habla No te voy a engañar Vamos a pillar Un montaporquito Bebé Porque la vida Es así de maravillosa Bueno Un montaporquito Bebé Yo ya no sé Ni a qué juego Estoy jugando Si es que Esto es para matarme Vamos a obtener Más gallinas Oye Todo esto Claro Esto contará Para obtener Gallinas No Porque Debería Al menos Al menos Yo lo haría Así Digo yo Bueno Muy contentos Muy satisfechos Estamos a nada Del ultra 7 euros y medio Con código Lima limón Ya no existe Estoy Me pongo muy triste No me lo recuerdes Porque la vida Es cruel Y despiadada De que no tengamos El código Samuel lima limón Independientemente De ello Bueno La oferta Ha sido Bastante dura No te engañaré De que Me daba igual De verdad Hostia Que cantidad de turbos Me daba igual Lo que nos saliera Siempre y cuando Siempre y cuando Vamos a tirar a esto Los cofres fueran Más o menos rentables ¿No? Pero Me han dolido un poquito Que no fueran Tan 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 rentables Bueno Yo voy a seguir obteniendo Mis gallinitas Como el que no quiere la cosa ¿Vale? Porque yo creo que Que es primordial A ver si me puede salir Algo en condiciones Guau Bueno Vamos con Un ejército De grex Papuchos Que van a obtener aquí Y mientras Sigo pensando En la vida Y en como Y en como voy a obtener El último ultracall Porque está claro Que ya no me va a salir ¿No? Soy totalmente Consciente de ello Y me pongo triste Lugubre Apagado Susodicho Bueno Alioli Tengo que exterminarte Por el poder Que me ha conseguido Gre Oh yo 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 Y greyskull Eh perdona esto Me pertenece Me pertenece ¡Ah! Bueno 35 turbos ¿Es esto alguna clase De récord malvado? Dynamike Uff Dynamike Seguro que Que pega fuerte Pero no tan fuerte Como la oferta De Supercell ¿No? O eso se suele decir Yo no lo sé Porque Estoy esperando Vuestra ligera Humilde Y hermosa Opinión A ver que me sale de aquí Magos de hielo Venga Toma Mago de hielo Toma Mago de hielo Eh Bueno Pin Pon Fuera Eh Vale Les hemos quitado Bastante poco Te diré Yo creo que Deberíamos empezar A intentar ¡Hostia! Me han fulminado A un mago de hielo De un soplido Me pongo más triste Todavía en el vídeo De hoy Me pongo todavía Más triste A ver que me puede Bueno No voy a abrir el cofre Prefiero ahorrarme Para los últimos 4 segundos Que quedan Pi-pi-pin Po-po-pon Cojo la bombita Dame algo bonito Eh Rey royal Puede ser top Puede ser top Vale Puede ser Puede ser No sé si hay algún otro Debería haberme dado Algún otro Sí Otro Como me esperaba Otro ejercitito Vamos a ver si podemos Enfrentarnos aquí Y aquí ya cogemos al Rey real Siempre y cuando Pues Eh Se puedan cargar al Al Kaiju ¿No? Entramos en un cuarto Vale Me he equivocado No pasa nada Vamos a Vamos a coger Seguir los Los hechizos Ahora sí Ah Bueno pues Ahora no Eh Vamos a pillar un doctor T porque Patatas Me parece maravilloso A ver si este nos da Lo suficiente Madre mía Que mal Danos lo suficiente Para abrir un cofre Me haría muy feliz Perfecto Ahora sí Rey bárbaro Rey bárbaro Mmm Rey bárbaro es fuerte Eh A ver si el max Pu-pu-pum Bueno Eh Nadie se quiere enfrentar a nosotros Nadie 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 Eso es Eso es Eso es Madre mía El rey bárbaro Ahora me tiene Escúchame Me tienes que dar Me tienes que dar Un malditísimo Colt Con un colt Yo me voy Primer puesto Merecidísimo Y quien diga lo contrario Mmm No me apoya No me da un like Me tiene Vale Bueno Eh Un épico Super grande Se admite Se admite Ocho rey royales No No negaré No negaré Yo No negaré Yo La negación Pero Mañana O pasado Intentaré Intentaré traeros El primer ultra Del canal La verdad Decidme que opináis Decidme Que os parecen Las ofertas Si la habéis adquirido Y ojalá Con código Samuel y Malimón Si existiera Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye Chau